¡Jujujungla! ¡Hola amigos de Jujujungla! Seguro se están preguntando ¿Qué quiere este changuillo en esta pantalla? Pues hoy iniciamos un gran programa de TV para todos ustedes. Sí, mi amigo el juez el búho intentará conciliar a todos los animales. ¡Au! ¿Qué? ¿Qué es conciliar? Pues es poner de acuerdo y en este caso intentará poner de acuerdo a los animales que ustedes conocen y que tanto admiran. Y para que se sientan como en casa invitamos a los dos animales que mejor conocen porque viven con ustedes. Sí, las mascotas preferidas de los humanos. ¡Adelante! ¡Que inicie el programa! ¡Jujujungla! ¿Qué significa la palabra mascota? ¡Mascota! ¡Mascota! Yo digo que significa amigo porque las mascotas son buenos amigos contigo. Pues mascota significa un miembro más de la familia. No necesitan ser humanos todos los integrantes de la familia. Pueden ser también animalitos y hay que darles mucho cariño porque ellos nos dan todo. Un amigo fiel. Un amigo fiel porque los perros siempre van a estar ahí cuando tú los necesites y si te sientes triste ellos te van a ayudar y entonces te va a acompañar. Es como un hijo más porque tienes que cuidarlo, alimentarlo y tienes que ver por él a todo momento. No lo sé pero creo que significa comunicación de humanos con perros. No sé. No estoy segura. Pues para mí es como un miembro más de mi familia que cuidamos, que le damos cariño, que nos da cariño, que jugamos con él. Es alguien más de la familia. Creo que significa que tienes un amigo a tu lado que te acompaña en las malas y en las buenas. Un amigo leal que siempre te acompañará. Interesante las opiniones de todos pero como soy un chango muy curioso investigué y encontré que la palabra mascota es una palabra que procede del francés mascote y que se utiliza para nombrar al animal animal de compañía. Estos animales por lo tanto acompañan a los seres humanos en su vida diaria y no son destinados al trabajo ni tampoco son sacrificados para que se conviertan en alimento. Pero el significado más divertido es el siguiente. Mascota significa animal que lleva la felicidad y buena suerte a los hogares. ¡Jujujungla! 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 Amigos, seguro están esperando un caso espectacular. ¡Bienvenidos a la Jujujungla! Esta tarde llegó a mi escritorio un malentendido muy interesante. Seguro mamá ha gritado alguna vez ¡Dejen de pelear! ¡Parecen perros y gatos! ¿Me equivoco? ¿Verdad que no? Pues hoy llega a nosotros el eterno caso de las mascotas más populares. ¡Uh, uh! ¡Sí! Hablo de los perros y los gatos. Hoy, el gato acusa al perro de ser envidioso. Y el perro dice que el gato es muy sucio. ¡No se baña! ¡Pasen a Jujujungla! ¡Los mejores amigos de los humanos! Bueno, eso dicen ellos. Pero, ¿ustedes qué dicen? ¡Vamos con el jungla reportero Ato! ¡Adelante! ¿Quién es mejor? ¿Los perros o los gatos? Los perros. ¿Por qué? Porque son muy buenos compañeros y son muy felices. Los perros. ¿Por qué? Porque están bien bonitos y peludos y yo tengo uno en mi casa. Los perros. ¿Por qué? Porque son muy peludos y leales para ti. Siempre te van a seguir. Los perros. ¿Por qué? Porque los perros sí les gusta bañarse. Yo digo que los perros. ¿Por qué? Porque hacen buena... Hacen un buen acompañante y son buenos amigos. Señor Jueves, me siento triste. Todos dicen que los perros son el mejor amigo del hombre. Pero eso es mentira. Nosotros somos más de 73 millones de gatos en América Latina. Y los perros solo son 62 millones. ¿Ve, señor juez? Nosotros somos más. Un dato interesante. ¿Y es verdad que ustedes solo maullan? Es decir, hacen sonidos característicos solo con los humanos. Sí, entre nosotros no nos hablamos. Solo maullamos si está un humano cerca. Por eso nos aman por cariñosos. Mientras los perros son unos envidiosos. Pero, ¿cómo pueden afirmar eso? Los perros son tan peluditos, tan graciosos, tan lindos. Ay, perdón. Un juez debe ser imparcial. Adelante, señor gato. Señor juez, usted nunca se ha fijado que cuando un humano es cariñoso con otro animal o con alguien de su misma especie, los perros se lanzan sobre los humanos para evitar que sean amables. Y traigo evidencia, señor juez. Por favor, el video para que todos vean que el perro es un envidioso. ¡Muy envidioso! ¡Muy envidioso! Vaya, en verdad, ese perro no deja que el humano acaricia a los cachorritos. ¿Qué opinan los humanos, Sato? ¿Los perros son envidiosos? Dicen que los perros son envidiosos. ¿Tú qué opinas? Yo creo que a veces sí, cada vez que le doy a mi perro un juguete se lo queda y nunca me lo da. De regreso. ¿Qué no? Porque, bueno, puede ser que a veces un poquito se invade su territorio. Pues, también porque yo creo porque como son muy consentidos no les gusta que otros lo sean. Yo opino que no, porque son bien bonitos, pero algunas veces pueden ser envidiosos. Yo opino que no son envidiosos porque si les prestas algo a veces te lo traen y te lo devuelven como una pelota. Las avientas y a veces te lo traen de regreso. yo digo que a veces si los porque porque quieren algo y se enojan y lo compran y se perdió y no compran. A ver. regresamos a la y ahora invitamos al señor perro para que nos cuente su versión de la historia. bienvenido señor perro señor juez gracias por invitarme y entonces usted señor envidioso digo señor perro que dice los humanos nos quieren mucho yo que puedo decir se sienten felices con nosotros una persona que tiene un perro nunca se deprime siempre es feliz y no se angustia porque nos perdemos ¿verdad gato? orden orden por favor señor perro gato guarden orden señor juez que culpa tengo yo de ser tan divertido los gatos solo se pasan el 30% de su vida lamiendo su pelaje ah pero eso sí nunca se baña imagine que pasan más de 10.000 horas solo ronroneando y el ejercicio cuando flojos orden 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 bueno y además son traviesos y solo causan dolores de cabeza a los humanos ¿quiere verlo? aquí tengo una muestra yo también traje videos gato es mentira señor juez ese video es falso orden orden vamos a ver el video y jes 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 ¡Gracias! 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 Señor juez, no son travesuras. Si usted se dio cuenta, somos muy inteligentes. Por eso resolvemos situaciones que los perros no pueden. Nuestros sueños nos aman por cariñosos. ¿Sabía que cuando movemos nuestras colas nos estamos comunicando con los humanos? Así que sacudimos mucho nuestras colas para que sea nuestra máxima expresión de cariño. Pero si golpeamos la superficie con ellas, no estamos de buen humor. Y es mejor que los humanos no se acerquen. ¿Y qué? Siempre está sucio. No te gusta el agua. Nuestro pelaje no repele el agua. Por eso no nos gusta. Pero nos limpiamos todo el tiempo con nuestras lenguas. Así que siempre nos estamos bañando. ¿Es verdad, señor gato, que ustedes sudan solo por las patas? ¡Guácala! Así es. Y nuestras narices son como huellas digitales. Todos tenemos un patrón único de nariz. Así que si nos perdemos, nuestro dueño puede reencontrarnos por nuestras narices. Pero siempre se come nuestra comida. ¡Carriones! ¡Carreros! ¡Eso es mentira! ¡Quítate! ¡Orden! ¡Orden! No, señor juez. No podemos comer comida de perro. Pues de hacerlo, morimos. Nuestra comida debe tener un ingrediente que se llama taurina. Que siempre sirve para agudizar nuestra vista. Señor perro, no sea envidioso. ¡Oh, perdón! ¡Borren eso! ¡Ay! ¡Borren eso! ¡Usted no se preocupe! ¡Usted no se preocupe! Ya que dicen que los perros son como hijos para los humanos. No quiero sonar presumido, señor juez, pero de cada cinco hogares, tres prefieren tener un perro. Esto a pesar de que necesitamos más cuidado y tiempo de atención. Somos unos consentidos. Y dicen que si un niño crece al lado de un perro, es más resistente a las alergias. Sí, sí, sí. Y además, nuestros dueños nos eligen según su personalidad. Y disminuimos el estrés que viven a diario. ¿Es verdad que las personas que conviven con perros hacen más ejercicio? Sí, sí, sí. Al sacarnos a pasear, cumplen con los 30 minutos recomendados para hacer ejercicio. Así que el corazón es más sano de ellos. ¡Ay, sí! ¡Hago ejercicio! ¡Claro! 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 ¡Orden! ¡Orden en la sala! Yo también tengo un video que demuestra que perros y gatos pueden ser los mejores amigos. ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cariño y cuidado! Así que para terminar con este juicio, mi veredicto es el siguiente. ¡No importa si el perro es muy sociable y el gato es muy astuto y libre! Lo importante es el amor que ambos están dispuestos a brindar a los humanos. Así que declaro a perro y gato los mejores amigos de los humanos por igual. ¡Esto fue Jujujungla! ¡Se levanta la sesión! ¡Jujujungla! ¡Jujungla!